¿Qué tal amigos de YouTube? Pues hemos llegado al fin de este curso de programación en Windows Forms haciendo uso de C Sharp. Fueron muchísimas lecciones, fueron más de 60 lecciones, vimos muchos controles, muchas técnicas de programación y quiero agradecerles a todos los que formaron parte de este curso, a todos aquellos que lo tomaron completo, que lo están viendo por partes, que apenas están descubriendo las lecciones de este curso. Pero sin embargo, aunque ya hemos finalizado con el curso, voy a seguir colocando más cosas de programación de Windows Forms en el playlist de tips. Recuerden que ese playlist de tips no lo actualizo muy frecuente, únicamente cuando tengo algo de tiempo libre, pero voy a empezar a colocar tips de programación en Windows Forms. Sé que faltaron algunos controles, pero estos controles pertenecen a la parte de base de datos. Entonces cuando cree el curso de bases de datos, ahí es donde vamos a ver esos controles y la forma de utilizarlos. Los invito a que visiten los otros cursos de C Sharp. Tengo cursos de C Sharp que van desde la parte más básica para aprender C Sharp desde cero hasta C Sharp avanzado, pasando por la programación orientada a objetos y muchísimas cosas más. Bueno pues, nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo curso. ¡Gracias!